Y así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 tras la victoria de Alianza Lima Los blanquiazules conquistaron el torneo clausura y clasificaron a la gran final de la Liga 1 Ahora esperan al ganador del Medgar vs Sporting Cristal Este domingo 30 de octubre culminó el torneo clausura Y por ende se conocieron no solo los equipos que disfrutarán las semifinales o finales de la Liga 1 2022 Sino también a los clasificados a las competiciones internacionales como la Copa Libertadores y Sudamericana Además de los que perdieron la categoría y jugarán la revalidación Alianza Lima logró sacar una importante victoria ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva Se coronaron como campeones del torneo clausura y clasificaron a la final directa de la Liga 1 2022 Melgar y Cristal definirán al segundo finalista Y quienes clasificaron a la Copa Libertadores 2023 Pues Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Sport One Kai Clasificaron a la fase de grupos y las previas de la Copa Libertadores 2023 Y a la Copa Sudamericana, pues crack El César Vallejo, Universitario de Deportes, Deportivo Binacional y Cienciano Fueron los clasificados a la Copa Sudamericana 2023 Y los descendidos son San Martín y Carlos Stein Pues ellos perdieron la categoría y jugarán en la segunda división la próxima temporada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!